¿Y vos crees que los robots van a llegar a conquistar el mundo entonces o no? El mundo ya está conquistado. Bien. Por las cucarachas. Y por las ratas. Eso me da mucho miedo. Y por cualquier cantidad de habitantes que tenés dentro de tu cuerpo, que tenemos todos dentro de tu cuerpo. O sea que sentir que somos los reyes del mundo es un poquito, me parece, soberbio. Él es Soliverio Duvalde. Es artista tecnológico y es director de orquesta. Mezclando estas dos grandes pasiones, le dio vida a Banda de Robots, que es un proyecto de innovación educativa que combina ingeniería, electrónica, programación y, por supuesto, música. Antes de ayer estaba viendo la última de Terminator, se llama Destino Oculto, Dark Fate, muy mala. Y cuando pensamos en robots, pensamos en eso, en como tienen dos bracitos, dos piernitas, una cabeza como en androides o en algo medio humanoide. ¿Vos flasheás con robots desde que sos chico? ¿Cómo es tu historia? Con el mundo de los robots me metí primero con el mundo de la mecánica. Siempre me fascinó la mecánica. Los sistemas medievales y cómo fue evolucionando. Esas invenciones que nos vienen rodeando a lo largo de la historia que facilitan el trabajo del hombre. Y lo hacen mucho más efectivo y le permiten hacer cosas increíbles a través de sistemas que se mueven. De todas las cosas que estamos viendo acá, todas son de distintos años, de distintos momentos de producción de tu vida. Sí. ¿Me querés contar algunas de las que estamos viendo cómo funcionan cuando las hiciste? Tenemos esto que es un tambor común y corriente. ¿Me di cuenta al toque? No me digas. Sí. Soy observador, ¿eh? A primera vista es un tambor y a segunda vista y a tercera también. Bien. Pero esto es interesante. ¿Qué es esto? Esta es la esencia de mi trabajo. ¿Esta es la esencia de tu trabajo? Sí. Después le hacemos un planito de detalle. Antes de todo, antes de los juegos, antes de la seriedad, antes de los sistemas, antes de los chicos, antes de la transgresión y antes de las reglas, para mí está esto. ¿Qué es eso? El sonido. Si vos me decís qué es lo que yo amo, es el sonido. Y yo puedo estar horas buscando cuál es la mejor combinación posible. Porque fíjate que acá tenés tres como texturas diferentes. Hay veces que yo me paso horas trabajando en la afinación de una campana y escucho siempre lo mismo. Y viene mi mujer y me dice, ¿estás bien? No. Bueno, yo le digo mejor que nunca. ¿Qué más tenemos? Ese me gusta mucho, por ejemplo. Ese chiquitito. Esto es un glockenspiel, ¿no? Chino. Suena muy bien. Y cada uno de estos es lo que nosotros llamamos solenoides. Los solenoides están en todos lados. Por ejemplo, en los seguros de los autos. Ah, ¿cómo? Los autos están llenos de solenoides. Esto es lo mismo que el seguro de los autos. Claro, cuando vos bajás el seguro y bajan todos los seguros, o cuando con el control activás, es uno de estos que al ser energizado, genera un campo electromagnético que hace que el movimiento sea como un pistóncito vertical. Entonces yo lo que hago es utilizar esa tecnología y la uso para otra cosa. De vuelta, estas cosas, se te rompió el lavarropas y apareció un solenoide. Si lo querés comprar es bastante caro, pero estamos llenos de solenoides y nada, en general funciona con 12 voltios. Esto es para que la gente no se ponga mal cuando se le rompa el lavarropas. Porque, claro, todo tiene uso. Y el técnico sigue ahí, arreglarlo todo va a salir. Y el técnico sigue ahí, arreglarlo todo va a salir. Sí, de hecho, en casa yo no tiro nada. Es una banda ahora. ¿En qué momento decidís, mientras estabas estudiando música, o sea, decís que quedó en el arcón de los recuerdos, dejaste de construir cosas, dejaste de hacer robots y en algún momento retomaste o siempre estuvieron al lado tuyo? ¿Cómo es esa movida? Siempre estuve como muy relacionado a la parte tecnológica de la música. Entonces no fue difícil después de ahí volver a lo material. A mí me gusta mucho lo acústico. No me gusta tanto el sonido por el parlante a nivel artístico, sino el sonido que se genera acústicamente. Entonces tuve que ir a la mecánica, a la electromecánica, para que igualmente el sonido siguiera siendo acústico. ¿Y cómo llega a vos la docencia y trabajar con chicos y empezar a armar este laburo tuyo que tiene que ver con el mundo de la orquesta, con el mundo de la composición, a juntarlo todo? Yo terminé la universidad y no quería saber nada con la docencia, como es natural. Y después de dos años, como sabían que yo trabajaba con computadores y esas cosas, me llamaron para crear una carrera basada en tecnología. Y después fui padre. Y empecé a reconectar con, creo que le pasa a todos los padres, con mi juventud, con mis primeras experiencias, mis inventos locos de cuando era chiquito, jugando con mi hijo. Que después vino más, pero es como que ahí reconecte. ¿Querés llamar la banda? Sí, sí. Me falta uno que... Los Von Trapp. Sí. Y una vez que estuve preparado, dije, ¿y por qué no? Vamos, empecemos a hacer talleres de esto. Y ahí fue explosivo. Y ahí es donde volvió la idea de la orquesta, porque como música, una de las cosas más hermosas de la música es que la gente conecta, la gente sincroniza, la gente hace un trabajo comunitario y logra un resultado en grupo, donde no hay una competencia, sino que todos son importantes. En una orquesta todos los instrumentos son diferentes. Y en el taller, nosotros les damos una serie de objetos que los tiramos así en la mesa, damos tres o cuatro pautas, pero los dejamos ser. Hacer lo que quieras. Esto funciona así, así, hacer lo que quieras. Si tenés problemas, me llamás. Es como cuando vos vas en bicicleta, viste, que no es pedalear de cero, sino que el tipo está con impulso y vos simplemente lo empujás un poquito y resuelve y sigue avanzando. Y lo interesante de eso es que durante dos horas son gente que generalmente no se conoce y después terminan trabajando juntos y en equipo, compartiendo, uno lo ayuda al otro y después terminan armando la orquesta y después hacen un concierto con esa orquesta donde todos pueden tocar los instrumentos de todos a través de, nosotros usamos controladores. Son una serie de botones que ellos pueden comandar, los robots que armaron ellos y los robots que armaron los demás, ¿entendés? ¿Y ahí se arma una banda de qué, de 20 robots al mismo tiempo? Se arma una banda de robots. Se arma una banda de robots. Muchas gracias. De nada. Gracias a vos. De nada. Gracias.